Ica, atención Ica, este viernes 25 de julio en el mes de la patria, gran inauguración del local de campaña del grupo de independientes de Ica, en respaldo a la candidatura del ingeniero Carlos Osorio Vargas, Cañita, desde las 5 de la tarde te esperamos en la calle Tacna 135, frente a la beneficencia de Ica, artista invitado Abel Mendoza y grandes grupos locales, y este 5 de octubre marca con firmeza las tres estrellas del APRA, Cañita Corazón, Cañita, alcalde de Ica.